Música Digo hola Joss Hola Joss Digo hola Efe Hola Efe Bueno para aquellos que no nos conocen todavía que imagino que son muchos Somos fotógrafos en Colima México Somos Corami Hoy les vamos a enseñar que estamos haciendo que vamos a hacer en este día Vamos a ir al centro, vamos a ir a comer Música Bueno pues ya fuimos al centro Ya terminamos los pedidos que teníamos que hacer Ahorita estoy esperando a Evelyn porque ya nos vamos a ir a comer Vamos a comer algo muy rico Música 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 ¡Gracias! 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 Ayúdate con la pala para echarlo aquí Ahí, ahí, ahí Perfecto ¡Aplausos! Bueno, este... Ayer ya no alcanzamos a estudiar el videoblog Pero aquí estamos Llegamos un poquito cansados Un día de muchos videojuegos, mucha diversión Mucha familia Y bueno, pues esperamos que les haya gustado mucho este video Si les gustó, no se olviden de darnos un like De suscribirse Y si quieren saber un poco más de nosotros Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Que las vamos a dejar ahí abajo en la descripción Bueno, y muchas gracias por ver el video Nos estaremos viendo la próxima ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!